Existencia Un joven tulipán dormido al alba, quebrado sin razón por mano impia, sobre la sucia acera bostezaba, mientras trunco su tallo al sol languidecía. Al verlo adormilado y moribundo, al sol de una mañana esplendorosa, pensé en la vida y en la gente toda que marcha como sombra en este mundo. Truncos en el albor de su existencia, por circunstancias y presiones varias, no viven, van muriendo poco a poco al sol de una mañana de esperanza. Carga de parias que la humana ruta impide en la avanzada, son como tulipanes que se pudren al sol y al viento de la vida diaria. Me parecen sin alma, están truncos, cortadas sin remedio su conciencia, un sueño moribundo les crea un mundo y bostezan, se pudren y se secan sobre la sucia acera que con pompa ellos llaman existencia. Gracias por ver el video.